Habla Shelo Sha, y aquí están los mejores raperos de la zona norte, Capeal 2, 2023, ¿qué fue? Estamos capiendo el don, dale pa' la calle y capealos, estamos capiendo el don, prende la bocina y capealos, dale pa' la calle y capealos, prende la bocina y capealos, dale pa' la calle y capealos, prende la bocina y capealos, un grupo mando a mí en otro way, siempre a tolizón me manda el culo por Gmail, yo en el capeal 2, mientras tú capealas, hey, al nivel de versos sin corona soy el rey, mira como de emboseo, no soy de rap pero me tripeo, si me das pa' atrás sin su apelo trapeo, no soy un peine a tu beba me le vacío, agárrense que cuando me metas va a ser feo, yo vine a la nota y bajé con la nota, tu carrera vale menos que mi macota, yo sí, me toca hablando de boca, la movie por redes, la reality de otra, nigga, los muchachos van a salir a la calle, ya se está prendiendo, atracan una bodega que tiene 6 kilos adentro, van a bregar aunque hayan par de muertos, y después de la vuelta viene el acicalamiento, no lo van a manga tan resguardado, aparte que también tienen un coronel filtrao, que toca de la ganancia, porque el fue que dio la luz, de que su aire estaba clavao, ya se vendían los pozos, ahora están coronao, eso es mitad mitad y cada quien por su lado, en el barrio suena que la vaina está ligado, que se está buscando todo y quedándose callao, el neboleo, si lo choca no me sube el leo, compremos los callejones, solo bate en un vaso, se huele en bullos los capeos, si me monta y un huidero estoy dando notas de escraa, y a tu jefa se acuetea la luz, tú le llegas como la pita de grano, yo no juego pa' que por, pero me gusta la grana, conseja a tu mujer que to' la noche me llama, quiere saber que se siente que yo le rompe esa nana, yo siempre bubalutu, siempre takamu, en el barrio te conocen como el santo caretú, yo siempre bubalutu, siempre takamu, en el barrio te conocen como santo caretú, caretón. Estamos capiendo el don, dale pa' la calle y capealo, estamos capiendo el don, prende la bocina y capealo, dale pa' la calle y capealo, prende la bocina y capealo, dale pa' la calle y capealo, prende la bocina y capealo, y esto pa' que lo cape, lo enrollé, lo prendo y lo pase, pa' que ando los monos que no vengan a tirarse, ellos tan claros que me pongo los disfraces, igual repalí fundita sin importar lo que me pase, porque quiero cuarto, Coño, maldita sea, cualquiera frena un banco y el guayo se la vacía Encapuchao a los Percis pa' que no me vean Cuidándome los topos que miran de la azotea Yo la traje llena pa' vaciartela No me rocke que puedo soltartela Se frito el video, loco, mírala Ese tu jeba, ¿dónde la tengo de patilla? Modo joseo, puedo pa' la DG Si se planta se van unos cuantos, pa' la vuelta no me tranco Sé que no tengo mucho sonido, pero lo voy a hacer cuando mangue el phantom Estamos metidos, feo y sin bajarle Dime, ¿cuánto y dónde pa' yo bajar los metales? Cuando yo te frené pa' no te achico Tú tienes algo de cotor y yo la traigo por quitarle Aquí tipo se rompe cuando este verso suena Tome en la chapa a las mujeres que están buenas Pon eso vibra, dale mano, tenga pena Que esta noche te robo, no me importa que sea ajena El troll a menor, la que no se desespera Vine por el medio, así que cojo por la acera Pile tigre, futrao, con esta rapera Porque le frenamos siempre con cartera llena La mejor en modo cabra, vino campeando el dog Ya yo me cansé del rau, no me puse par de en baux Pila de Tiger, malo, babiendo por mi flow Te quites de altita porque nadie va a tu show Ninguno me llega y yo estoy en todos los canales Metirse en la bronce los meto en un festival Loca que se cruza pa' romperle los timbalés Quítense del medio que yo controlo la calle Estamos cambiando el dog, llevo el 2023 Subenotas que montando voces me quitó el estrés De nivel no me comparo otra vez de mí que lo que Tengo un par de movimiento entero desde que llegué Por la forma que me muevo y hago mi diligencia Hay unos cuantos en el Darío o en la sala de emergencia Yo no me abandone, por favor, dame paciencia Que si un día tú te pasas me van a cantar siltencia Mamá huevo, todo un poncho trazonero Que cuando tiene la brecha vende el otro por dinero No confío en tígueres pero tampoco en cuero Que pa' buscarse sus cuentos me suenan al compañero Estamos cambiando el dog, dale pa' la calle y capellalo Estamos cambiando el dog, prende la bocina y capellalo Dale pa' la calle y capellalo, prende la bocina y capellalo Dale pa' la calle y capellalo, prende la bocina y capellalo Pero fin, no te voy a hablar de raza sin talento, no adivino Yo soy el papá y no te hablo de Avelino Con una nota más grande que Aladino Por eso en los versos míos ya yo te oigo no adivino A los falsos lo elimino, flor dice a todos los formigos Si tú eres puro, puro te demuestro que lo que lo que conmigo El barrio está calentón, todos los días te encendío No faltan los dos cueros que se cogen los maríos No es la 42, pero siempre es el molivo Y los monos tanquillao porque el barrio está prendido En la calle de pito a pito Esto es pa' género, no pa' muchachito Si no tienes tu puerto yo te dejo en visto Yo corro con los tigueres, no con gatitos De las mujeres que salieron salen que yo soy la paga Una novata que la pica pa' todas son cosas raras Le pusieron el radar y ninguna corren a nada No van a poder conmigo ni aunque vengan ni una nada El corazón dulce presina Sale pa' la calle con su tabla encima Por si le cambia el clima Siempre en la esquina moviendo la furina Y en el colmado la bocina y la vecina Siempre de vitrina, esa es la vida de ellos Y en los bolsillos con tu tumba de camello Ellos pasan por encima como un atropello Y los tichelitos la gorra con los sellos No me hables de aquello que ya me hagan la soga Por los problemas de la calle, por la droga No escucho a la voz del pueblo que se desahoga Y si no tiene valor, cómplese una soga Cabello, controlamos de esta mierda Juntos callones en la calle se venden mermas Tenemos mujeres de mimón con ellas en cuera Ellas piden polvo No me tranco Palomo a mí me piden cuartos Tenemos el efectivo Nosotros controlamos de ese quieto Menores, gustos no dan pa' esto Tenemos puntos calientales, implantamos respeto Yo soy reto, yo no soy corrupto Si te pasa con nosotros, te ponemos de luto Te entierro, te saco, huevo y te abundo Me diré que el soltó fuerte es de que yo soo moribundo Estamos garcía enberto Vamos pa' la calle y capéalo Vamos garcía enberto Vamos pa' la calle y capéalo Dale pa' la calle y capéalo Prende la bocina y capéalo Dale pa' la calle y capéalo Prende la bocina y capéalo Dale pa' la calle y capéalo Si no tienes dinero, Joséalo Que la movie la tenemos en alta Ay, de aquí arriba yo no lo veo, que tú tienes más que yo, no lo creo. Mis panardes se divareó, y mejor ven bajar pa' mi bloque, que aquí es que se arma el teteo. De luni a luni andamos en joseo, y a ustedes yo no lo veo. Si me da pa' pasar pa' su bloque, las menores yo la cabeo. Venga y me atrae, y vuélvete mal con loco, que te voy a enseñar cómo de agua se llena el coco. Tú hasta no ves cuela tirando, que no conozco. Dices que tiene el top, pero he ligado con moco. Dejé de entornar, me puse a rapearte en un despegue de cotora que te pone a cabecilla. Ay, dale, que le voy a sacar tú a mi metal. Estoy rompiendo en el café, y conmigo ninguno sale. No me eches la culpa a mí, culpa a mi neurona. Ellas tienen la letra que te pueden dejar tomar. Hablando de Mercedes y no llegan y está como. Pa' las 42 no frenes, no te quiero en esa zona. No estoy potes de Seituno y yo soy apellido Parra. Mostrando mi talento, barra por barra. De la 12 de Berto llenado una pizarra. Tu coro no es de nada, lo que son es tiratoallas. Te la saco como García Parra. Estos raperos tiran la cotorrachada. Tú no eres temiente, no te vas a poner esa raya. Y el que se tira conmigo le hago más daño que mete ese cuantos rayos. Cabrera pa' que vea cómo se siente. Baja un monotado, no lo de la 420. Dale sube bajo pa' que sienta la corriente. Este coro tú no un cuare. Este coro vengo siendo el presidente. Las mujeres nadando su chapón, ya no con dos bombones. Seguro esta noche aquí se mata. Ya tengo una nota alta. Venga aquí unos lentes. Con la tano de la sasa. Y a mí no me gusta el vicio, pero ya estoy loco por darle guillao. Pero yo pienso en la doña, si no me había arrebatao. Eso te da pila de risa, a veces te dejas chochao. Por un mogote en la calle con los ojos coloraos. A mí me gusta darle a par en los tequeos. Con un hoyo de amarillo que a veces no me la veo. Los tigueres llenos de odio cuando la yo me parqueo. Porque le dan la bebida a la mujer y soy yo quien me le meneo. Y eso que no tengo nada. Y cuando mangue la montura. Por tu copa no me va a ver una chorica y se vea dura. Tú eres lo más tiguerón. Tú eres lo que más se cura. Y de ti si yo te agarro con lo mío a la cintura. Ando campeando de todos los tigueres en la avenida. Siempre anda con su flow. Yo soy un rapero neto y te de grano en dembow. Un musicólogo me dijo que tengo un maldito flow. Y tú paras divariando metido en un callejón. No tienes ni una chicha diablos pero queratón. Guay. Yo soy un maldito loco. Me fui pa' el bajo mundo pa' la 42. Si no suena los tiros se nos lo que tipo. La Meronis es chapón. Me he tomado lechón. Peinándose pa' atrás y en la mano con un bronc. Los tigueres joseos por romper ese culo. Los monos aquí no vendrán porque esto calentó. Yo te suelto y beso más recto. Me conoce porque es un inspecto. Mire donde mire, verá a mí me sigue este regalito para ti. El puesto no muerto, sigo suelto. Te suelto y más perfecto. El puesto no muerto, sigo suelto. Te suelto y más perfecto. Si se quieren compárame conmigo porque me bocina, me volumen, suena más que ustedes. Ellos quieren suena con el down down, pero no pueden. Me está todo rompiendo, está pa' ir a esto. No Kevin se recuerda. Los monos aquí no rosращadamente. Postulado a Batman. Pollo. pectivedo. Gracias.